La 41ª edición del Festival Internacional de Cine de Toronto comenzará el jueves y proyectará durante 11 días 397 películas, 266 de ellas estrenos mundiales para América del Norte. El TIFF, considerado entre los cuatro festivales de cine más importantes a nivel mundial, arrancará este jueves con el estreno mundial de Magnificent Seven de Antoine Foucault, donde Denzel Washington y Ethan Hawke, entre otros, dan vida a siete pistoleros del Viejo Oeste. México estará representado con 10 producciones y coproducciones, entre las que destacan La Caja Vacía de Claudia Sanlouche, Tamara y la Catarina de Lucía Carreras, Bellas de Noche de María José Cuevas y La Región Salvaje de Amad Escalante, además del Corto Verde de Alonso Ruiz Palacios. En los cuatro primeros días del festival se cerrará la calle King para desplegar la alfombra roja, por la que pasarán actores como Delsen Washington, Charlize Theron, Natalie Portman, Gael García Bernal, Kurt Russell, Mark Wahlberg, Naomi Watts, James Franco, Dakota Fanning y Scarlett Johansson, entre otros. Con información de Isabel Inclan, Notimex.